No tengo fotos nuevas, no, no tengo fotos nuevas, no estoy en Tinder, querida, no estoy... Ay, que viajaste, que sos un chico de bien, porque viajaste... ¿Por qué me tratas así, querida? Ay, por favor... Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal 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 Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Tras noche paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Tras noche paranormal Bueno después de la previa A las 10 de la noche Y 24 minutos Completamente en vivo Abrimos el ritual Este ritual que ya lleva 8 años Al aire De manera ininterrumpida Este ritual que se titula Tras noche paranormal Yo soy Héctor Rossi Voy a hablar con vos Quiero que me cuentes tu propia experiencia sobrenatural Ya está abierto el teléfono Llámame Por teléfono tradicional o por llamada de WhatsApp Al 11-27-84-107-3 Llamada telefónica o llamada por WhatsApp 11-27-84-107-3 Hoy interactuamos con el hashtag numeral Mi verano paranormal Mi verano paranormal Numeral Mi verano paranormal También podés enviar un audio contando tu historia Audio de WhatsApp Al 11-27-84-107-3 Para contarme tu experiencia sobrenatural Podés sumarte al vivo de Instagram Que estoy haciendo ahora en ArrobaHectorLocutorOK Te metes en ArrobaHectorLocutorOK Y me pedís solicitud para hablar en vivo conmigo Y por Instagram también salís al aire para la radio Contándome tu experiencia sobrenatural Es un programa fuerte que va a tener historia central retro Se titula Slenderman existe En un minuto voy a compartir con vos un adelanto De la super historia central retro De hoy Pero hay más Los inspectores paranormales llegan en minutos nada más Y Azul Birenbaum ya está al aire Hola Azul Hola Héctor, hola a todos Hola a todas Muy buen jueves Hoy les voy a hablar del tiempo muerto ¿Alguna vez escucharon hablar de esto? Las 3.33 de la madrugada ¿Es a esta hora cuando estamos más propensos a vivir fenómenos paranormales? Todos nos hicimos alguna vez esta pregunta Si escuchamos sobre este tema Las 3.33 de la madrugada ¿Es el mejor momento para intentar comunicarnos con otras entidades? Uy, 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 uy Quédense que en un ratito les cuento de dónde surge este misterio de madrugada Si me quieren seguir en las redes sociales Me encuentran como a Arroba Azul Biren en Instagram y en Twitter Te seguimos Arroba Azul Biren Arroba Azul Biren La pueden seguir ustedes también a la queridísima pequeña paranormal Arroba Azul Biren Hay más El maestro Antonio Laceras Antonio, ¿estás ahí? Aquí estamos nuevamente Héctor, muy buenas noches Querida audiencia, muy buenas noches Hoy nos toca continuar con el tema de qué es la magia La verdadera magia Cuáles son las confusiones Vamos a responder inquietudes y preguntas de ustedes que han llegado, por ejemplo, por mi Twitter Que pueden seguir haciéndolas Mi Twitter es Arroba Las Heras Antonio Preguntas, comentarios, sugerencias, consultas Arroba Las Heras Antonio en Twitter En Instagram A Las Heras 1 A Las Heras con el número 1 al final Mi página en Facebook Estoy acá mirando en este momento los mensajes que llegan Mi página en Facebook Antonio Las Heras Y como les decía Mi página web AntonioLas Heras.com AntonioLas Heras.com Bien Antonio, querido, vuelvo en un minuto con vos 10 y 28 Para hablar en vivo Al vivo de Instagram en Arroba Héctor Locutor, 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 locutor ok Hoy hay Historia central Retro Y este es Un adelanto Suban el volumen Porque la historia de hoy No los va a dejar dormir Una historia que tiene que ver con el famoso personaje Slenderman Seguro lo conocen Y quiero decirles que no es para nada ficción Esta es la historia real de Slenderman Dejorador de almas Basada en hechos reales Soy periodista desde hace varios años Siempre amé este trabajo Me fascinaba estar en la calle Oyendo las historias que la gente común tenía para dar Pero desde que ocurrió lo que voy a contarles Me retiré Me replanté todo Siendo cierto lo que les voy a narrar No podía confiar en nada y en nadie ¿Cómo podía llegar a escribir que algo era cierto Si lo que vi en el bosque de mi ciudad Estaba por fuera de toda lógica Lo que voy a escribirles aquí Es el trabajo que me tomé en una localidad De la cual no voy a darles el nombre Porque de trascender su ubicación Podría llegar a generar lo mismo que pasó en Maryland Tras la película The Blair Witch Project Salvo que Esto sí es real No es ninguna ficción Fue filmado en una cámara 8 milímetros Para registrar los gestos y el lugar Para luego transcribirlo para un diario De tirada nacional Una serie de desapariciones de niños Habían ocurrido en el barrio del bosque De esta localidad No había pruebas ni rastros Que permitieran saber quién o quiénes Fueron los responsables Ni conocer el paradero de los chicos Los padres de los pequeños Fueron los primeros sospechosos Pero tras el quinto desaparecido Ya la confabulación habría sido demasiado grande Más allá de la carencia de pruebas Que los vincularan con las pesquisas Decidí ir al lugar de los hechos Para investigar si había alguna punta Porque ni mis contactos de la policía Ni la justicia Me dejaban acceder a algo de la causa O siquiera darme algún rumor Para que tengan una idea El barrio bosque Además es una reserva forestal De 450 hectáreas semi urbanizadas Al sur de la ciudad Hay alta diversidad de árboles Vegetación Aves y mamíferos Suelen vivir familias con hijos pequeños Por la tranquilidad y la naturaleza También debido a la heterogeneidad De la población Es caldo de cultivo Para varias leyendas Esto es lo que pude registrar Luego les contaré Por qué fueron estas solamente Primero entrevisté a Victoria Una vecina del barrio de 42 años Vivía allí desde la infancia Afirmaba que el barrio Tenía magia especial Y se decían que allí También vivían un duende Y un tal hombre delgado Que causaría miedo a chicos y adultos Se fue rápido a su casa Tenía dolor de cabeza Por las pesadillas sufridas La noche anterior Luego hice lo mismo con Cristian De 36 años Era un policía de la provincia Lo habían asignado a recorrer ese barrio Por las equidillas de desapariciones de niños Para brindar más seguridad a los vecinos Dijo que era un barrio tranquilo A pesar de los niños jamás encontrados Negó conocer si había algún sospechoso Y afirmó que varias personas Habían hablado del hombre delgado Ante mi insistencia Me comentó que aquello era un cuento Una leyenda como el cupo Solo un adelanto Para, 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 para Que recién empieza el programa Amigo, para Solo un adelanto De la historia central retro Solo un adelanto En un ratito la historia en vivo Solo un adelanto Sí, sí, claro, obvio Quédense con nosotros ¿Qué te pareció hasta acá el adelanto? Numeral Mi Verano Paranormal Numeral Mi Verano Paranormal Aquí estamos completamente en vivo Interactuamos en Twitter Numeral Mi Verano Paranormal Contame tu experiencia Tu historia sobrenatural Tu historia sobrenatural Llamando al 11 2784 1073 También podemos hablar por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Sumate al vivo de Instagram Pedime hablar en vivo Arroba Héctor Locutor OK Me contás tu historia Le mandamos un beso a Julieta Que está cumpliendo años El programa dedicado para vos Julieta querida Te dedicamos este programa Numeral Mi Verano Paranormal Paulita 2020 en Twitter Ariel Gauna también presente Agustín Agus Alina Márquez Karina Rodrigo Nicolás Ricardo Gallardo Todos conectados Todos en vivo Arránca la trasnoche Cada historia te deja pensando Cada relato te abraza en la oscuridad La noche Es el momento perfecto La noche paranormal Indúplex con Radioconcepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo es la radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Hola Estoy escuchando el programa Vacuna Paranormal Es la primera vez que escucho la radio Yo soy de la Baulalle, Córdoba Y estoy escuchando la radio Me pareció interesante Este, eh, el programa Es la primera vez que vuelvo a repetir Que escucho la radio Y bueno, me gustaría estar contando Lo que me pasó Yo más o menos tenía 12 años Estaba en una estancia Al noroeste de acá de la Baulalle Se llama Santa Teresa Una hermosa estancia Donde mi abuela Trabajaba de cocinera Y mi abuelo Trabajaba de De puestero de campo Y una noche salimos A tender la ropa Y se empezaron a sentir pasos Ella tenía La soga donde tendía la ropa Era en el bajo de la estancia Porque está el alto Donde están los patrones Y está el bajo Donde había Donde estábamos viviendo nosotros Junto con 14 empleados Y nosotros estábamos viviendo En la casa principal Y se empezaron a sentir pasos En las hojas De los eucalitos Que hay en la estancia Y yo siento que mi abuela Empieza a rezongar Dice otra vez lo mismo Después de tantos años Y bueno Empieza de una manera a otra A insultar Y a insultar Y a insultar Y los pasos Se sentían Yo abrazado la cintura de ella Era chico Asustadísimo Se sentían Que circulaban Alrededor nuestro Mientras mi abuela Seguía insultando Y Y seguía tendiendo la ropa Y al último Le dice Si querés Decime lo que querés Porque esto así No puede seguir Ya van muchos años Decime lo que querés Y yo Si está Me alcance Te lo Te lo puedo conseguir Y al otro día Me acuerdo Me acuerdo patente Que los levantamos Porque la estancia También tiene carnicería Donde vas Y te servís Lo que querés Pasamos por la ventana De la pieza Donde dormíamos nosotros Con mi abuela Y mi abuelo Y había un paquetito De velas Ranchera No sé si era para nombrarlo Pero había un paquetito De velas Y Y bueno Eso todo pasó Esa noche Que después Mi abuela me cuenta Que le venía pasando Hace años Que era el El padre De Del marido de ella Que la venían molestando Aparentemente Porque una vez le dijo Que se le iba a llevar Por ser tan trabajadora Y Porque no le gustaba Que De la manera que trabajaba Que le parecía una buena mujer Y que el día que él se muriera Se le iba a llevar Bueno Yo Calculo que fue En base a todo eso Muchas gracias Gracias a vos Hola Héctor Quiero contarles mi historia Esto llega por mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail.com Esto sucedió Una noche de verano Mi amiga La Vidente Uno de sus mellizos De 27 Sufría una especie De locura mental Que antes No la tenía Según mi amiga Su madre Le había hecho Un trabajo Yo era una especie De alumna Ya que era especial Ella me ayudaba A manejar Lo que yo no entendía O no podía Como una aprendiz Yo veía como una película Las cosas que había En su casa Veía gente De mal aspecto Enterrarse En el jardín De su casa Y vi a ese El innombrable Parado Al lado de la cama De su hijo Todo de negro Con su típica Aguadaña Como no queriendo Como no queriendo dejarlo Una vez No soportaba La locura De su hijo Me llama Solo le dije Que envuelva En un pañuelo blanco Una hoja de laurel Romero Sal gruesa Y lo atara Con una cinta roja Junto a un rosario De madera Y que lo pusiera Debajo Del colchón Eso lo calmó Le dije Tu hijo Necesita ser tocado Por la mano de Dios Sabes de lo que te hablo Ella dijo Si Pero donde consigo Un cura Que lo haga Bueno Con el tiempo Su hijo Se ponía peor Para colmo La responsable De lo que le pasaba Era su novia Hizo algo malo Mi amiga Decide convocar A cuatro amigas más Supuestamente sanadoras Y a mi Su aprendiz Yo estaba acostada Mi hija mayor Dormía en su cucheta Y la más chica Al lado mío Con la luz apagada Comencé mis oraciones Solo el tenue Resplandor de la luna Que entraba Por las rendijas De la ventana Estaba con mis audífonos Sin escuchar música Fue lo que vi Al innombrable Cruzarse de un lado a otro A los pies de mi cama Luego Un ser horrible Me agarró de los tobillos Y me tiraba Como queriéndome llevar Comencé a patear Y desaparecieron Al mismo tiempo Escuché por mis audífonos Un gruñido Me lo saqué Decidí abandonar Dicha sanación Al otro día Le comento a mi amiga Lo sucedido Y me dijo Que a las demás Les había pasado Lo mismo Algunos lo abandonaron Fue otra experiencia Escalofriante Hasta hoy No supe Si realmente Fue sanado Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de instagram En arroba Héctor locutor ok Hola Héctor Buenas noches Bueno Te quiero contar Una historia Un poco fuerte Que si bien no me pasó a mi Le pasó a mi mejor amiga Que es como Mi hermana de toda la vida Y realmente Es como si lo hubiese Vivido yo En primera persona La cosa fue así Ella el año pasado En 2019 perdón Había organizado Con un amigo Un viaje de mochileros A Córdoba Solamente un par de días Como para Nada Vivir una experiencia Como mochileros Ya tenían los pasajes Los vuelos Todo Pero Tres días O cuatro Antes de viajar Empezó a tener una pesadilla Súper recurrente Ella soñaba Que estaba Ya arriba del cerro Habían conocido Con su amigo A tres chicos más Y ella se acuerda Que en el sueño Ya estaban las carpas armadas Dos carpas había Y en un momento Ella se va Con su amigo A dormir Este Y en un momento De la madrugada Siente que se baja Al cierre de la carpa Y eran estos tres pibes Que tenían intenciones De violarla Cuestión cuando Están a punto De violarla Ella se despierta Súper exaltada Y preocupada Dijo Bueno Lo primero que pensó Cuando se despertó Es Ya estoy paranoiqueando Porque todos sabemos Que hoy en día Es medio peligroso Irse de mochilero Pero bueno Ella dijo Bueno Estoy flayando Me voy a seguir durmiendo Y fue La cuestión es que A la noche siguiente Vuelve a soñar Exactamente lo mismo La misma secuencia Solamente que puede ver Que su amigo Estaba atado Pies y manos Que estos pibes Lo habían atado Para que Él no la defienda Ella La cuestión Ya en la segunda noche Se despierta Súper mal Y dice A ver Estoy teniendo este sueño Porque es una señal O porque yo estoy Media paranoica Y la cuestión es que Ella siempre le pide Muchísimo a su abuela Y le empezó a rezar A la abuela Para que le dé una señal Para que la abuela No sé Que la guíe Para ver si esto era Algo que le iba a pasar O no Cuestión Llega el otro día La otra noche Ella se acuesta a dormir Y sueña exactamente La misma secuencia Ella me dijo Literalmente Estaba Esa noche En el sueño Esa noche No había dormido Y Ella Se acuerda Que se decía Misma Bueno Ahora van a bajar El cierre Y van a ser Estos tres pibes Que me van a intentar Violar Y yo me voy a despertar Era como que Ya lo tenía en la cabeza Algo Medio como un sueño Lúcido Por así decirlo No sé si Se trata de esto Pero bueno La cuestión Es que Lo vuelve a soñar Tal cual Se despierta Súper mal Y Se le manifiesta A su abuela Y le dio tanta paz Sentir a su abuela cerca Que dijo Bueno Claramente Estoy paranoiqueando No me va a pasar nada Llega el otro día Se queda dormida Trata de agarrar Las valijas Que ya las había armado Como podía Llega a aeroparque Y no la dejaron Subir al avión Porque Estaba fuera de horario La cuestión Ya se quedó Re caliente Y re triste Porque la verdad Era que quería Ir con el amigo Y bueno A todo esto Vuelve al departamento La llama a su mamá Y le dice Mami Perdí el avión Bueno Juli Le dice La madre Yo te quiero contar algo Tuvo un sueño En dos noches Soñé lo mismo Que estábamos las dos En un vagón De un tren Y mientras el tren Estaba andando Se abría la puerta Y vos me decías Chao mami Y te tirabas Como que se iba Dos veces Sonidos de la mamá Pero Lo más Flashero Es que Llega el momento En que El amigo viajó A Córdoba Llega el momento En que el amigo Vuelve A Capital Y le dice Che que onda Como la pasaste Estuvo bueno Me lo reperdí Estuvo recopada No sabes Que buena experiencia Como se veía Todo desde el cerro La verdad La pasé re bien Y en un momento El amigo le dice Conocí tres chilenos Que me hice re amigo Y que se yo Y nada Ella ahí es como Claramente Iba a ser Su muerte Ahí Así que Nada Estoy con la piel Realmente de gallina Y Nada La dejo acá Porque ahí termina Pero es tremenda Bueno Héctor Nada La radio La rompe Y Les deseo lo mejor Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de instagram En arroba Héctor locutor ok Se suman al vivo de instagram Se suman al vivo de instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Y me contás Tu propia experiencia Sobrenatural Por teléfono al 11 27 84 11 27 84 107 3 Buenas noches para todos Me llamo Florencia Hace casi un mes Hace casi un mes Vengo soñando casi todos los días Con mis bisabuelos Que están fallecidos Hoy mi hermano me llama Y me dice que la soñó a mi bisabuela Como dolorida Yo los sueño enojados a veces Será una señal de algo Será que el alma de ellos Está en pena Podrían contarme que significan estos sueños Claro Se lo voy a preguntar a Antonio 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Son historias en vivo Ya se vienen los inspectores paranormales Y hay más Dicen Anoche después de hace más de un año Volví a tener una parálisis del sueño Alrededor de las 2 de la mañana Estaba durmiendo y De repente empecé a sentir como que me faltaba el aire Y no me podía mover Y hacía toda la fuerza para poder despertarme Porque era como una pesadilla Y bueno La verdad es que Uno como que lo sufre Porque no es nada lindo Entonces Realmente empecé a hacer toda la fuerza Me empecé a gritar Lo único que podía hacer era levantar la voz Pero seguía dormida Y el sueño en sí se trataba como que Yo estaba en mi habitación Y había alguien Había algo presente Ahí al lado de la cama Como Riendose O Como haciendo como una especie de burla Por lo que a mí me estaba pasando O sea Era la sensación que yo tenía Entonces Logro Despertarme Me dolía todo El hombro derecho La espalda Sentía como una presión Como que me habían Me empujado Y De repente Me levanto Empiezo a tomar agua Porque me sentía muy acalorada Y Y ahí se me pasó Me quedé un rato despierta No me quería volver a dormir Porque tenía miedo De seguir soñando con lo mismo Hacía más de un año Que no me pasaba Yo estas cosas las sufro de chica Toda la vida Nunca Me hice ver Nunca Consulté Un terapeuta Por qué me suceden estas cosas Y Hace más De dos años Cuando La me seguían pasando Empecé a hacerle frente Me 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 levantaba En el sueño Y le hacía frente A lo que me Como Lo que me quería atacar Porque Sabía que no me podía hacer nada En el inconsciente Entonces Esa Era Como la manera De Poder despertarme Y Y superar Todo eso que me pasaba Me levantaba Y le hacía frente Simplemente Y automáticamente Me despertaba Pero era insólito Y anoche No sé qué me pasó Como que le tenía mucho miedo Y no le quería hacer frente Como que sentía que me iba a hacer algo Y después de eso De que despertarme Con el dolor en la espalda Fue Pero fue muy loco La verdad La verdad es que Que Hacía rato Que no me he pasado Simplemente Me empezaron a suceder otra vez Contanos tu historia paranormal Héctor Locutor Y hablamos en vivo por ahí Por teléfono Buenas noches ¿Quién habla? Hola ¿Qué tal Héctor? Sí ¿Cómo te llamás? Luciano Resulta que yo me encontraba Con la consola que cortaron El caño Se pasaba el agua Al calefón Con una tijera Rarísimo Y perdí agua Bueno Logramos Conectarlo Bueno Y no paraba de llorar Y le digo ¿Qué te pasa? Bueno Despierto a mi mamá Todos Todos asustados Nos metemos en mis pies Nos cerramos Y resulta que hice Bueno Que mi hermano Antes siempre jugaba Como que Tenía un amigo imaginario O Molestaba a mis hermanas Con eso Todo ¿Viste? Y entonces Bueno Esa noche Estaba llorando Lo logramos calmar Y mi mamá Se levanta Para abrir la puerta Y ir a ver al baño Y se tira en la cama Diciendo que había Bien todo en negro Paraba ahí atrás de la puerta Uy 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 Entonces bueno Cerramos la puerta rápido Y nosotros en mi cama Teníamos un ventanal Salimos por el ventanal Se le iba Eh Otro estaba mi tío Afuera Y dice ¿Qué pasa? Bueno Entró con mi tío Y había olor como A vino Así rancho Adentro ¿Viste? Sí En toda la casa Bueno Caminamos por ahí Todo Y Y nada Y bueno Quedó ahí Todo eso El otro día Nosotros llamamos A una curandela Creo que se le dice Y dice Bueno Que es alguien Que llamó mi hermano No Mucho no creo En esas cosas Pero bueno Justo que me pegué Y la peli vacina Tengo Y es algo que me pasó Bueno Y quería compartir con ustedes Primero gracias Primero gracias por compartirlo Y después ¿Podés volver a decir La descripción De la entidad Que vio tu hermano? Eh Sí Él dice Que cuando Acostaba a dormir Teníamos la tele Arriba Y dice que abajo Siempre había algo Negro Que estaba como Amontado Como ropa amontonada Sí Todo negro Mirándolo Y él dice Que no No le prestaba atención Pero Bueno Él estaba Mientras estaba en el baño O sea Estaba Haciendo pies En el baño Y yo que lo abrazaron Del cuello Dios Y se dio vuelta Bueno todo negro Era una persona Alta Como una puerta Todo negro Tremendo Che gracias por contar la historia Te mando un abrazo Adiós a vos Héctor Chau chau Estamos en vivo eh ¿Querés salir al aire? ¿Querés contar tu testimonio? Quizá con la misma entidad Porque el hombre Del sombrero negro Ustedes saben Se vio en todo el mundo Ustedes saben Que por ejemplo En la película De Freddy Krueger Del creador Ya fallecido Bess Kraven Tiene mucho De Las visitas Que tenía Bess Kraven Cuando era chico A él lo visitaba El hombre del sombrero negro Por eso Él crea El personaje De Freddy Krueger ¿Viviste algo parecido? ¿Viviste alguna parálisis De sueño? Esto de no poder moverte En el medio de la noche Sentir que hay una criatura Que se está acercando Y vos que casi no podés respirar Ni podés gritar Contámelo En un audio Por Whatsapp 11 27 84 107 3 Contámelo en Twitter Numeral Mi verano paranormal Numeral Mi verano paranormal También me lo podés contar También me lo podés contar En vivo en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Adriana También te visitaba Te llamo en vivo Podemos transmitir En duplex Por Instagram Y salís al aire Por la radio Hola Meche Bienvenida Numeral Mi verano Paranormal Patricia dice Yo no conozco La historia del hombre Con sombrero negro Yo tengo parálisis De sueño Pero no siento Ninguna criatura Solamente que no me puedo mover Cari Guzmán Facu dice Durante varios años Me visitaba el hombre Del sombrero negro Hasta que un día Tomé coraje Y lo enfrenté Tengo varias historias Pará Te voy a llamar entonces Contámelo en vivo Facu Cortámelo en vivo Para todos Flor Chusmandato Kyle Mari Sepan que la transmisión Está en vivo Por la radio 95.5 Por FM Concepto Que estamos en vivo En Bebana Radio www.bebanaradio.com Ahí nos escuchas en vivo Que el vivo de Instagram Es hasta las 11 Y luego seguimos por la radio ¿Qué dicen? Con más historias Hola Héctor ¿Cómo va? Hola Bueno acá Gustavo de Avellaneda Quería contarte Una pequeña historia Lo más simple Y conciso Posible Hace 5 O 6 años Nos fuimos Con mi familia Mis viejos Y mi hermano A vacacionar A Miramar Una noche Salimos Con mi hermano A caminar Era de noche ya 9 de la noche Más o menos 9, 10 Por ahí Y no sé cuántas cuadras Hicimos Hicimos muchas cuadras Estábamos Caminando Cerca del Agua Del mar Y en un momento Vemos a lo lejos Que es No sé A 10 metros 15 metros De donde estábamos Caminando A una A una Mujer Con todo blanco Con un Vestido blanco Estaba sola Estaba Caminando Y mirando Fijo Al mar No nos asustamos Ni nada Y cuando digo Que no nos asustamos Es porque hablo Por él también Por mi hermano Porque Él también La vio O sea No es que Él la vi yo Yo solo Lo vimos Los dos No nos asustamos Dijimos Que raro Que esté sola Esta Esta mujer O Lo que fuera Seguimos Caminando Mientras Nos estábamos Preguntando Che Que raro Esa mujer No Si Si Que se Yo Pasaron No sé Un minuto Nos dimos vuelta Va Yo me di vuelta Primero Para verla Otra vez Porque era raro Era extraño Todo Y esta mujer Ya no estaba más No me expliques Cómo No me expliques Qué pasó Volar No No voló Correr Tampoco Porque Si no La Estábamos O sea Si se fue corriendo Era La Podíamos ver Porque No era Que nos tapaban Los coches O los árboles No O sea Si alguien Se fue corriendo Nosotros A esa Distancia La Podíamos ver Ahí sí Que nos asustamos Dijimos Wow Qué pasó acá Y esa Estadera Y que Me acuerdo De esa mujer Obviamente Que no le vi La cara Ni nada Pero me acuerdo Patente Que estaba Vestida de blanco Todo blanco Nada Héctor Un abrazo Que esté bien Un abrazo Para vos Bueno Hay mucha gente Conectada Hay un amigo En el teléfono Directo ¿Cómo andas Loco? ¿Todo bien? Hola Héctor Hola Sí ¿Cómo te llamas? Fernanda Fernanda Y para que Tengo a alguien En Instagram ¿Cómo te llamas Vos en Instagram? Diego Cardoso Hola Diego Cardoso ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien 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 Bueno ¿Me bancás Diego? Que hablo con Con la chica Y luego te escucho A vos ¿Te quedás conectado Ahí en Instagram? Sí Bueno Quédate ahí vos Te saludo de nuevo Por teléfono ¿Me dijiste tu nombre? Fernanda Fernanda Te escucho Escucho tu historia Bueno Yo el año pasado Me pude comunicar Con Nahuel De los inspectores Sí Porque Bueno Yo como No sé Si te acuerdas Que te conté Que mi hermano Había fallecido De muerte súbita Sí El año pasado Y Después De su muerte Empezaron a pasar Muchas cosas Yo Directamente Me comuniqué Con Nahuel Porque eran cosas Que eran inexplicables Y bueno Y todavía Siguen pasando Y la verdad Que No sé Si es mi hermano Yo quiero pensar Que es él Y espero que sea él Y Lo que pasa Es en la casa De mis papás ¿Qué cosas? Nos contás Algunos ejemplos De esas manifestaciones Sí Por ejemplo Yo a él Le había mandado Un video Que lo había grabado Mi hija más grande Donde Se ve un orbe Salir del placar Eso es lo que me explicó Él Este Después se caen Cosas solas Sin que nadie Las toque Mi papá En una noche Que estaba viendo Televisión Yo a ver Una figura Ahí en la cocina Parada Este Bueno Pasa Al principio Pensamos Digo Bueno Es todo Muy reciente Y Y Digo No sé Si es él No es él Todavía siguen Pasando cosas Lo que es claro Es que no es Lo que es clarísimo Es que no son sugestiones Porque todos ven Diferentes cosas No Sí Obvio Se han caído Juegos Solos Después se cayó Un escudo De boca Solo Esto pasó En la semana De las fiestas Del año pasado Este Entre el 24 Y el 31 Se cayó Solo El escudo De boca Sin que nadie Lo tocara Y está en la pared Me diste Me diste el pie a contar Que mucha gente En este tiempo Me dijo que Puntualmente En las fechas Como Navidad O Año Nuevo Los que tienen seres Queridos fallecidos Tuvieron señales Así como lo que vos contás Ruidos Pisadas En el medio De la noche Alguna mancha Que apareció En la pared Como si hubiera Una manifestación De la persona fallecida Mostrando que En esa fecha Tan especial Está presente Sí Encima Para colmo Lo más loco Que les pasó Fue que Mi mamá El 31 Después De las 12 De la noche Quiso sacar En la hermana Que primero No podía O sea Está enganchado Así nomás No es que Está murado De nada Lo sacó Y bueno Atrás Estaba escrito Con la letra De mi hermano Decía papá Y decía Número Dios Sí Este Bueno Y después Bueno Que mi nena Cada vez que va A la casa De ellos Toca esa pared Ha dictado Números de teléfono O sea En mi Anterior celular Ponía números De teléfono Fijos O sea Eran Ocho números Correctos Y para colmo Eran Todos de bancos Qué locura Qué locura Como si tuviera Como si lo estuvieran Dictando Sí Y cada vez que vamos A hacer Yo la llevé Y ella Lo primero que hizo Fue ir a abrir El placar Y dijo Ahí está Y yo le pregunté Quién está ahí Pero no nos dice Dios mío Gracias por compartir La primera vez que la llevé Sí dijo Sí dijo O sea Empezó a saltar Empezó a decir El nombre De mi hermano Que Ella nunca La había llamado Por su nombre Estando vivo Y después Empezó a decir Tío Después De la muerte De él Che Gracias por compartir Todos estos eventos Te mandamos un abrazo Grande Dale Gracias Gracias a vos 11 de la noche Y 5 minutos Voy a Instagram Ahora sí Estás ahí ¿Cómo estás Héctor? Bien Bueno Bienvenido Y te escucho Escucho tu historia Paranormal Bueno Esto pasaba En Paraguay Soy paraguayo Esto pasaba En Paraguay Que en una zona De Misiones Paraguay Hay dos misiones Misiones Argentina Y Misiones Paraguay Ajá Hay un túnel Que al final del túnel Se ve a una mujer Toda de blanco Y que Todos los autos Camioneros Y demás Paraba Pero al momento De que el camionero Los autos La iban a alzar A la chica Desaparecía O sea La veían al costado De la ruta De la carretera Y cuando la iban a rescatar O querían asistirla Se esfumaba Se esfumaba No estaba No se encontraba La chica La novia Digamos Que estaba vestida De blanco Más adelante Esto pasó conmigo Y con mi papá Fuimos a ese lugar Y Encontramos a la chica Y después Más adelante Volvimos a encontrar A la chica Algo imposible Porque Seguiste un montón De kilómetros Me imagino Con el auto No podía acelerar Ella más que el auto Exacto Exacto Sí Se esfumaba Recordame La ruta La carretera En qué lugar puntual De Paraguay Fue esto El número uno De Paraguay Lo digo por si Hay algún colega O algún compatriota Tuyo Que esté escuchando Que quiera también Dar su testimonio Si vivió algo similar Todos los paraguayos Pueden dar fe de eso ¿Vos estás ahora En Paraguay? No En Argentina Estoy radicando acá Estás acá De hecho Voy a hacer El curso De locución Contigo Creo Ah bueno Buena onda Bueno Muchas gracias Muchas gracias Oime Y ahora te prendiste Por la transmisión A través de mi Instagram Es tu Instagram Sí Bueno Mirá que ahora Seguimos por radio Seguila por Bebana O por 95.5 Perfecto Dale Gracias Héctor Gracias a vos Por contar tu historia Un abrazo Chau chau Son historias reales Era Diego En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok ¿Querés contarme Tu relato paranormal? 11 27 84 107 3 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Hoy hay Historia Central Retro Una de las historias más fuertes Una historia que tiene que ver con Slenderman Es un mito Es una ficción Es una realidad Estoy enlazado por Instagram con alguien Hola ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? Te veo medio paranormal ¿Cómo te llamás? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo es tu nombre? Fernanda 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 de Tucumán Hola Fernanda de Tucumán ¿Cómo estás? Bienvenida Nos estás escuchando ¿Verdad? Bueno Gracias No Gracias Sí Hoy Hoy me pasó De hecho Tengo el video Lo tengo Al mediodía Como Estaba cocinando Y yo tengo una perrita Que Bueno Como que Me gustan mucho los animales Y me pongo a conversar Y estaba subida Ella en la silla Ella estaba para el lado De la cocina Y estaba el mate Apoyado Ahí Y bueno Nada Estaba Le decía Merly Me amás Me amás Y ella Me miraba Siempre me mira a mí Y me ladra Pero miro fijo Hacia abajo Y yo estaba filmando Y cuando hago así Se corre Se corre el mate Pero no sé Se habrá corrido Unos 5 centímetros Una cosa así El mate Perdóname El mate El mate Se movió solo El mate Se movió solo Yo no pude Porque después salí A hacer A hacer Digamos Tenía que ir a trabajar Y Después me fui a bañar Y demás Porque Me dice Pero miralo bien El video Porque me dice Que cada vez Que vos decís Me amás Que lo dije Creo que dos o tres veces Preguntándole Se movió un poquito Escúchame Pero vos le hablabas A tu mascota Esa pregunta Se la estabas haciendo A tu mascota Claro A mi mascota Y mi mascota Siempre me ladra O sea Porque yo le pregunto Algo Es como muy inteligente Muy súper entendida Y Y yo Conmigo Y miraba fijo Hacia abajo Y yo hablé con un amigo Me dice Debe ser Que es una Debe ser Alguien Digamos Este Un nene O algún espíritu O algo No sé Primera vez que me pasa Algo Claro Que entendió Que entendió Que ese diálogo Que vos estabas abriendo Con tu perra En realidad Era para esa entidad Que te respondió Con el movimiento del mate Sí No sé Y Y sabes que Hace tres días Que Bueno Tengo un perro Y una gata Y la gata O sea Últimamente Estuvo como Súper inquieta De un lado Para otro Y viste que los animales O sea Como que presienten Un tipo de cosas Y Y La verdad que No sé En el momento No No que Es como que No me asusté Porque O sea Después ya Cuando tomé conciencia Fue horrible Digamos Pero Dios mío No sé Pero Yo te muestro El video Es una cosa Impresionante Me lo mandás Salí Mándamelo al whatsapp 11 27 84 107 3 Y te saludo Porque se está cortando Tu enlace Para copiar 11 11 27 84 107 3 27 84 ¿Cuánto? 107 3 Mándamelo Bueno Se cortó Estábamos Completamente en vivo Estábamos enlazados Por Instagram Héctor Rosy En vivo La noche paranormal En duplex Con radioconcepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Tu celu Es la radio La radio es Paranormal Es Bebana Es concepto 95.5 Ahí estamos al aire En vivo Hoy usamos Numeral Mi verano Paranormal Numeral Mi verano Paranormal Hoy es jueves 21 de enero Del año 2021 Y hoy vuelve Él Para hablar De magia Pero también Para hablar De las diferencias Entre ilusionismo Y magia Y como Él también Fue protagonista Al haber conocido A un gran Prestidigitador Como Fumanchu Bueno Subo en el volumen Presten atención Pueden opinar Numeral Mi verano Paranormal Numeral Mi verano Paranormal Porque llega él El presidente De la asociación Argentina De parapsicología Doctor en psicología Social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Es conferencista Es Antonio Laseras En vivo Antonio Buen jueves Muy buen jueves Aquí estamos Aquí estamos Digá Si te parece bien Antes que otra cosa Sí Un comentario Un comentario Que han llegado Varias Varias consultas Sobre eso Porque yo lo mencioné Al pasar El lunes pasado Y varios Me señalaron Que yo hablé Del mago Merlín Sí Y que le llamaba La atención Que el mago Merlín Que era el hombre De confianza Del rey Arturo Y de los caballeros De la mesa redonda Siendo que El rey Arturo Y los caballeros De la mesa redonda Eran cristianos Practicantes Que la leyenda Dice Que Parsifal Uno de los caballeros De confianza Del rey Arturo Fue el depositario Del santo grial Del famoso santo grial Del que habla El libro De Dan Brown Este Su novela Más Más Conocida Este Que como era posible Que Un grupo De cristianos Tuviera el asesoramiento De un mago Les parecía Que era contradictorio No No Porque precisamente Es lo que yo señalaba El El mago real El que practica La alta magia blanca Es alguien Que a través De la espiritualidad Y de lo esotérico Busca Desentrañar Las leyes Que rigen El universo Entonces Para lograr Un grupo De humanos Como el rey Arturo Y los caballeros De la mesa redonda Para lograr Concretar En este plano Terreno Esos proyectos De vida Que tenían Proyectos De alta espiritualidad Necesitaban Una persona Que estuviera Habilitada Para la práctica De los secretos Mágicos Por ejemplo Un ejemplo Típico De De lo que Hacía Merlín Tenía El rey Arturo Con su gente Que cruzara Un río Y en un río Profundo Se necesitaba Un puente Para construir Ese puente Los ingenieros De Arturo Hubieran tardado Meses Le consulta Merlín Y Merlín Le dice Mañana al amanecer El puente Estará construido Y efectivamente Efectivamente A la mañana siguiente Dice la leyenda De los mitos En torno al rey Arturo Que el puente Estaba construido ¿Qué quiere señalar esto? Que el mago Es aquel Que puede hacer Las cosas Que los humanos Normales Les llevaría mucho tiempo Las puede hacer A la velocidad Que a una gran persona Como en este caso Arturo Necesitaba Pero ven Que no hay No es que haya Alguna búsqueda De quebrar El orden Universal Sino al revés De conocerlo Desentrañarlo A través De un proceso Que como les decía Yo El mes pasado Llamamos de iniciación La mayoría De las escuelas Esotéricas Son escuelas iniciáticas ¿Qué significa iniciación? Que hay distintos grados Y que en cada grado Se le va dando Un saber Un conocimiento Entonces quería Señalar esto Para que vean Que no hay Ningún Ninguna Rínea Ninguna Dificultad Entre alguien Que es creyente Del culto que fuera Y la práctica De la magia blanca Bien Es Antonio Laceras En vivo Usamos numeral Mi verano paranormal Numeral Mi verano paranormal El lunes El lunes contabas De tu experiencia Ingreso Y me encuentro En la calle En la calle En la calle Río Bamba Casi Bartolomé Mitre Ilusionista Estos temas ¿Qué mejor Y la verdad? Y la verdad Y la verdad que era atractivo Por lo menos para mí Donde tiene la barita mágica Todo en un costado Por ejemplo Por ejemplo En el costado Derecho Bastante al costado Derecho Que se viene Desde toda la sala Pero al costado Derecho Cuando usted Va a meter La mano Para hacer El truco Y sacar De la galera El conejo En ese mismo momento Del otro extremo Usted hace Que entre La partener Estoy hablando De la época Que la partener Además de ser Una señora Muy vistosa Traía Un vestido Con un tajo A la cintura Y mostraba La pierna Eso ya era Extraordinario En aquella época Entonces Explicaba El prestigitador Explicaba Fumanchu Cuando usted Va a hacer Esto Y la gente Advierte un movimiento En otro lado Y sobre todo Una mujer espectacular La gente Va a mirar Para ese lado Entonces usted Al hacer el truco Casi nadie Lo está mirando Si comete algún error No se van a dar cuenta Y ahí siempre No faltaba Algún alumno De primera vez Que levantaba la mano Y le decía Maestro Pero si cuando Hacemos el truco En vez de lucirnos Sale del otro lado Esa mujer La partener Su colaboradora Y todos miran Para allá Y dicen Nosotros no nos lucimos Y Fumanchu decía Lo que pasa Es que usted Tiene que aprender Que cuando se hace El truco A la gente Hay que hacerla mirar En la dirección Equivocada Claro Cosa que sirve Para muchos temas Para todo Para la política Para la política Empecemos ¿No? Exactamente ¿Cómo para empezar? ¿Qué hace el truco A la gente Que hace la mirar En la dirección Equivocada? El copyright Eso Yo lo aprendí Hace poco Más de 50 años No me lo olvido Muy importante Siempre Cuidado Que te hacen mirar En la dirección Equivocada Con la magia Pasó lo mismo El hecho De tal confusión Que más de una vez Cuando hablas de magia Te dicen Bueno Pero eso es hechicería Esa brujería No tiene nada que ver No hay ninguna relación Entre actividades Hechiceriles Brujeriles Con la magia Sobre todo Con la magia blanca Lo mismo pasa Con la magia negra Que tiene características Muy especiales Pero que popularmente La asociamos A la hechicería A la brujería Pero Un hechicero No es necesariamente Un mago negro Hay que ver Qué tipo De rituales De ceremonias Se está utilizando Claro Claro Estamos en vivo Es Antonio Laceras Usamos un numeral Mi verano Paranormal Numeral Mi verano Paranormal Yo te digo Antonio Entre lo que charlábamos El lunes Y esto Creo que quedó Bastante más claro Estas diferencias Entre magia Ilusionismo Y todos los detalles Además que vos Le pudiste aportar Desde tu mirada Y de tu experiencia Pero claramente Vamos a seguir Hablando de esto Porque por ejemplo El otro día Se mencionaba El tema De la mediumnidad Que nada tiene que ver Con la magia Y del ilusionismo Pero que también sería lindo Charlarlo Si te parece Para el próximo lunes Si claro Bueno Importante Porque recibí un tweet En la semana Que tenía esa pregunta Fíjate Me decía Si el tema de la magia Tenía que ver algo Con el espiritismo Y con la mediumnidad Con el incorporar espíritus No, no, no La magia no tiene nada Que ver con eso Eso tiene que ver Con la mediumnidad Es otra cosa Es Antonio Podemos hablar La semana que viene Si te parece Lo charlamos el lunes Si te parece Lo que te invito a hacer A dejar las redes Y el sitio web Para que te sigan Con todo gusto Mis redes Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram Me encuentran Como A las Heras 1 A las Heras Con el número 1 Al final Mi página en Facebook Antonio Las Heras Y mi página web Donde además Van a encontrar Todas las actividades Que estamos haciendo De cursos Libros Etcétera Etcétera Y mis investigaciones Que es www.antoniolaceras.com Antoniolaceras.com Ahí estamos Antonio querido Que tengas un super fin de semana El lunes Nos volvemos a escuchar en vivo Lo mismo para ustedes Luminoso abrazo para todos Un abrazo grande Antonio Las Heras En vivo En la trasnoche paranormal Estás ahí Numeral Mi verano Paranormal Numeral Mi verano Paranormal La noche paranormal Una noche donde todos Tenemos una historia Sobrenatural para contar Esto es Rosy Noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico de todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo es la radio Hector Rosy Presenta Presenta Trasnoche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro de Trasnoche paranormal Conseguirlo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal www.libroparanormal.com.ar Hector Rosy La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches En duplex con Radio Concepto Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo es la radio Trasnoche paranormal Llegamos al jueves Hoy usamos Numeral Mi verano paranormal Numeral Mi verano paranormal Te despertás en el medio de la madrugada Mirás el reloj Tres de la mañana Treinta y tres minutos Te pasa una vez Te pasa dos O no te podés dormir Y una vez que mirás el reloj Tres y treinta y tres Dicen que es el horario del muerto Del diablo El horario en el que se hacen brujerías El horario en el que Las entidades Oscuras Se pueden hacer presentes Lo cierto es que muchos de nosotros Vos tal vez que estás ahora Escuchando la radio En un rato Cuando sean las tres de la mañana Treinta y tres minutos Tal vez estás despierto O despierta Y quizá viviste alguna experiencia así Que te invitamos a contar En Twitter Numeral Mi verano paranormal Numeral Mi verano paranormal Por Whatsapp Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Tres de la mañana Treinta y tres minutos La hora muerta Es el tema que trae Azul Birenbaum Hola Azul Hola Héctor ¿Qué tal? Bueno viviste vos en primera persona Ya la hora muerta ¿no? Si exactamente Ayer Justamente ayer a la noche Te contaba fuera del aire A las tres Treinta y tres de la mañana Me despierto Está bien Me había ido a dormir un poquito tarde A eso de la una Y me despierto con una sed De esas que Sentís todo el esófago seco Y decís no basta Me tengo que levantar A tomar agua Me levanto Voy a la cocina a oscuras Me sirvo un vaso de agua Me sirvo dos vasos de agua Me vuelvo a mi cama Y digo A ver De curiosa ¿Qué hora es? Tres Treinta y tres De la mañana Y justo hoy Tenía que traer esta columna No sé si estaba sugestionada O si realmente Sucedió algo paranormal ¿Por qué llaman Y ya nos metemos con el tema ¿Por qué la llaman La hora muerta A las tres Y treinta y tres Hay varias explicaciones Hay un montón De hipótesis A lo largo de la historia Porque ha habido Frecuentes testimonios También de personas De fenómenos inusuales Ocurridos Entre las tres Y las cuatro De la mañana Y puntualmente Acentuando La hora Tres Treinta y tres Tres de la mañana Treinta y tres Minutos Muchas personas Aseguran Que A estas horas De la noche Se despiertan Sin una razón lógica De hecho Yo estoy contando Una verdad Anoche me desperté A esta hora Otras personas Sienten presencias Ruidos extraños O experimentan Fenómenos Como la parálisis Del sueño Por ejemplo Lo que se conoce Como tiempo muerto Hora del diablo Esto que decías vos ¿Cómo es que surge Este mito? ¿Cómo es que surge Este nombre? ¿Cuál es el origen? Se dice que Las tres Treinta y tres Tiene un simbolismo Relacionado Directamente Con lo satánico Ya que es la mitad De seis 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 Que es El número De la bestia Se cree Que es En este momento Que el velo Entre el mundo De los vivos Y el mundo De los muertos Entra en contacto Lo que permite Que los demonios Y espíritus Se comuniquen Con las personas vivas Con mayor facilidad Que en otras horas Del día Esta es la hora Cuando la actividad Paranormal Entra en su máximo Apogeo En su zenit Algunos investigadores E investigadoras De lo paranormal Afirman Que demonios Y espíritus Se encuentran Más activos Dando paso A todo tipo De fenómenos Y aseguran Que en estas horas Nuestro cuerpo Sufre una Descompensación Energética El cuerpo De los vivos Surge una Descompensación Energética Lo cual Nos haría Más vulnerables A conexiones Con otros planos Vitales Hay una explicación Religiosa Te mencionaba recién Que 333 Es la mitad De 666 El número De la bestia En el nuevo Testamento Y en la Teoría popular Cristiana Se dice Que Jesucristo Murió A las 15 Horas A las 3 De la tarde Siendo Las 3 AM La hora Exactamente opuesta El negativo Es por eso Que surge La hipótesis De tomar A las 3 De la mañana Como este Momento Satánico Si las 15 Horas Es el momento De la cristiandad De la santísima Trinidad Las 3 AM Es el momento Del diablo Además Jesús muere A los 33 Años De nuevo El número 33 Se repite Otra hipótesis De cómo surge Esto del tiempo Muerto Es la famosa Hora de las brujas No sé si escuchaste Alguna vez Hablar de esto En el folclore Europeo Se cree que Entre la medianoche Y las 3 De la mañana Es la hora De las brujas Siendo un periodo De mayor actividad Para los rituales Paganos Para los ritos Esotéricos Para todas Las asambleas Satánicas En Europa Las brujas Son personajes Presentes Desde hace Muchísimos Siglos Y asociados También a cientos De historias Oscuras Malévolas Y por supuesto A un pacto De sumisión Con el diablo Siempre depende De la zona De Europa De hecho En el mediterráneo La bruja No tenía Tanto este perfil Estaba más asociada A la suerte A una cuestión De engaño De travesura Pero en otras regiones Como en Francia O en el País Vasco Se creía Que las brujas Eran herejes Que realizaban Sabat Y aquelarres Con el macho cabrío De hecho Muchas personas Antiguamente Evitaban salir Por la noche A estas horas Entre la medianoche Y las tres De la mañana Debido a este significado Porque uno O no te querés cruzar Con una bruja O dos No querés que te acusen De brujería Puede estar conectado Con que a partir De medianoche Es el mejor momento Para recolectar Algunas hierbas Que se utilizan En pócimas En ungüentos O en remedios Por lo tanto Tienen mayor efectividad Más allá De dónde es que surge Esto del tiempo muerto No podemos negar Que está clavado En la cultura popular En las leyendas En los mitos En la literatura De hecho Hasta Shakespeare Toma en su obra De teatro Hamlet La medianoche Y la madrugada Para relatar La aparición Del fantasma Del rey Hamlet Que demanda Venganza Por su asesinato Otro dato Tiene que ver Con el tarot Con estas horas Estas horas Sensibles Estas horas Inusuales De la madrugada ¿Qué pasa Con tirar Las cartas En la noche? El tarot Es un juego De cartas Que surge En Europa En el medioevo Surge En la región De Italia Como taroki Después Se va expandiendo A otros países Y en Francia Es donde toma El nombre De tarot Y muchos tarotistas Recomiendan No leer el tarot Después de medianoche Porque justamente Se pueden perturbar Los límites Con otras frecuencias Con otros planos vitales Con el mundo De los muertos ¿Qué pasa ¿Qué pasa con otros juegos Entonces? ¿Qué pasa Con la ouija? ¿Qué pasa Con esos Momentos En donde Sí queremos Comunicarnos Con los muertos Donde sí Estamos buscando Traspasar Ese velo Acá se podría Entonces Facilitar Utilizar Estas horas Como un facilitador Para realizar Estas Cuestiones ¿Qué opina La ciencia? Y esto me pareció Muy interesante En relación A estas horas De la madrugada En relación También al miedo A la oscuridad Y esa sensación De indefensión A las altas horas De la noche Un miedo Que es tan común Y tan extendido Históricamente El Homo Sapiens Era más vulnerable Durante la noche Que durante las horas Del día Por lo tanto Somos propensos A una mayor sensación De miedo Durante ese tiempo Es algo histórico Algo que corre Por nuestra sangre Durante la oscuridad De la noche Nuestros sentidos Se agudizan Somos muchos más Conscientes De nuestro entorno Y estamos en guardia En busca De peligros potenciales Es por eso Que los científicos En su particular Búsqueda de la verdad Afirman Que hemos conservado Este miedo histórico A la oscuridad El debate Sobre si esta hora Es uno De los momentos Donde uno está Más propenso A vivir fenómenos Paranormales Todavía está vigente Es decir En el mundo paranormal Sigue siendo Un fenómeno De gran controversia Y mientras Muchas personas Afirman haber tenido Experiencias personales Concretamente A las 3.33 De la madrugada Hay otras tantas Experiencias Que se producen A todas horas Esto afirma Que los espíritus Están siempre Siempre Entre nosotros Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche paranormal En duplex Con radioconceptos El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Señoras y señores Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central retro Numeral Mi verano Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central retro Numeral Mi verano Paranormal Si todavía no te suscribiste Bebana Radio www.bebana radio .com barra Me quiero suscribir www.bebana radio .com barra Me quiero suscribir Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central retro Numeral Mi verano Paranormal Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de Slenderman Dejorador De almas Basada En hechos Reales Soy periodista Desde hace varios años Siempre amé Este trabajo Me fascinaba Estar en la calle Oyendo las historias Que la gente común Tenía para dar Pero desde que ocurrió Lo que voy a contarles Me retiré Me replanté todo Siendo cierto Lo que les voy a narrar No podía confiar En nada Y en nadie ¿Cómo podía Llegar a escribir Que algo era cierto Si lo que vi En el bosque De mi ciudad Estaba por fuera De toda lógica Lo que voy a escribirles Aquí Es el trabajo Que me tomé En una localidad De la cual No voy a darles El nombre Porque de trascender Su ubicación Podría llegar A generar Lo mismo Que pasó En Maryland Tras la película The Blair Witch Project Salvo que Esto sí es real No es ninguna ficción Fue filmado En una cámara 8 milímetros Para registrar Los gestos Y el lugar Para luego Transcribirlo Para un diario De tirada nacional Una serie De desapariciones De niños Habían ocurrido En el barrio Del bosque De esta localidad No había pruebas Ni rastros Que permitieran Saber quién O quiénes Fueron los responsables Ni conocer El paradero De los chicos Los padres De los pequeños Fueron los primeros Sospechosos Pero tras el Quinto desaparecido Ya la confabulación Habría sido Demasiado grande Más allá De la carencia De pruebas Que los vincularan Con las pesquisas Decidí ir Al lugar De los hechos Para investigar Si había alguna punta Porque ni mis contactos De la policía Ni la justicia Me dejaban acceder A algo de la causa O siquiera Darme algún rumor Para que tengan Una idea El barrio Bosque Además Es una reserva Forestal De 450 hectáreas Semi urbanizadas Al sur De la ciudad Hay alta diversidad De árboles Vegetación Aves Y mamíferos Suelen vivir Familias Con hijos Pequeños Por la tranquilidad Y la naturaleza También Debido a la heterogeneidad De la población Es caldo de cultivo Para varias leyendas Esto es Lo que pude registrar Luego Les contaré Por qué fueron Estas solamente Primero entrevisté A Victoria Una vecina Del barrio De 42 años Vivía allí Desde la infancia Afirmaba Que el barrio Tenía magia especial Y se decían Que allí También vivían Un duende Y un tal Hombre delgado Que causaría miedo A chicos Y adultos Se fue rápido A su casa Tenía dolor De cabeza Por las pesadillas Sufridas La noche Anterior Luego Hice lo mismo Con Cristian De 36 años Era un policía De la provincia Lo habían asignado A recorrer ese barrio Por las equidillas De desapariciones De niños Para brindar Más seguridad A los vecinos Dijo Que era un barrio Tranquilo A pesar de los niños Jamás encontrados Negó conocer Si había algún sospechoso Y afirmó Que varias personas Habían hablado Del hombre delgado Ante mi insistencia Me comentó Que aquello Era un cuento Una leyenda Como el cuco Dejó una frase Que era casi Una declaración De principios Si mi arma No lo traspasa No existe Luego me preguntó Si iba a estar Hasta tarde Y cuando le dije Que me quedaría A dormir allí En la carpa Que llevaba Dentro de la mochila En un sector Poco poblado Del barrio Me dio un papel Con su número De teléfono Por las dudas Tuvo que anotarlo Dos veces El primero Se manchó Con sangre Que goteó De su nariz El tercero Fue Robert Un sueco Profesor De literatura Y licenciado En filosofía Que había llegado A Argentina Hacia 15 años Tras jubilarse Quería vivir Otras experiencias Y aquel lugar Se le antojaba Interesante Una de las nenas Desaparecidas Vivía a 50 metros De su casa Y lo apenaba mucho No solo por lo que Le había pasado Sino que aparte Porque tenía La misma edad De su nieta 5 años Sobre si conocía Alguna sospecha Me dijo En todo barrio Chico Se corren voces Siempre Pero si le hacemos Caso a lo que Dice la gente Como eso Como eso del hombre Delgado Comentó Comentó con Dedén Dejó una pausa Abierta Con mucha tranquilidad E increíble lucidez Me lo explicó Mientras veía La luz del sol Ingresando en su cabaña Bueno El hombre delgado Es un personaje Que se originó En la década Del 80 Según dicen Eso Es un hombre Delgado Anormalmente alto Y vestido con saco Y pantalón de vestir negro Corbata roja Y camisa blanca No posee rasgos faciales Tal Solo un rostro blanco Sin ojos Cejas Orejas Cabello Boca Nariz Ni otro elemento Del rostro Dicen que es un ser Fantasmagórico O interdimensional Que acecha Acosa Perturba Y traumatiza A sus víctimas Especialmente En niños Aunque puede Atacar a adultos También Se podría Teletransportar Y verlo Causaría paranoia Pesadillas Delirios Y hemorragias Nasales Mi hijo Eric Vino en 2009 De Estocolmo A visitarme Al bosque Y sacar Algunas fotos Una sonrisa Se dibujaba Cuando nombraba A su hijo Y decía Que allá También escuchó Esta historia Y que la meta Del hombre delgado Es devorar almas Y las de los chicos Son sus preferidas Porque son Las más puras Se alarmó Cuando le marqué Que un fino hilo De sangre Le caía De la nariz Estoy viejo Río No vayamos a pensar Que anda algún Hombre delgado Por acá Sin embargo Se fue rápido Al baño Despidiéndose Me pareció Me pareció verlo Espiarme Por la ventana El siguiente testimonio Fue de Joaquín Ocho años Vivía allí también Era compañero De colegio De Lautaro Otro niño Desaparecido Y afirmaba Que el culpable Era hombre delgado Es más Decía haberlo visto Es más Una tarde Joaquín ingresó A la casa De Lautaro Para saber Si eran ciertos Los rumores Que afirmaban Que guardaba Torturaba Y mataba animales En el sótano Pero tuvo que irse Corriendo Cuando Lautaro Lo vio Y lo encontró Y lo persiguió Dentro del hogar Joaquín logró salir Y Lautaro Se quedó Afirma que Mientras huía Vio al hombre delgado En el patio De aquel hogar Mirando por la ventana Lo describió Al detalle Traje negro Camisa blanca Corbata roja Sin rasgos faciales Incluso Agregó que Tentáculos Salían de su espalda Y buscaban fisuras Para ingresar A la casa Aquel hombre delgado Desapareció Para luego Dejarse ver A través de una ventana Cerca de Lautaro Joaquín escapó Lautaro Desapareció Nunca más lo vieron Mientras Joaquín Me contaba la historia Tuve que darle Un pañuelo descartable Como a Robert Y Cristian Le caía Un fino hilo De sangre Por la nariz El anteúltimo Testimonio Fue el de Benjamín También de ocho años Era vecino Y compañero de colegio Pero no amigo De Joaquín La última vez Que había visto A Leandro Otro niño Desaparecido Estaban jugando La pelota Con otros dos chicos más Ya era de noche Y estaban esperando La cena Se mostró reticente A decir que fue El último en verlo Así figura en la causa Pero cuando le mentí Diciéndole que otro chico Me lo había contado Accedió Bajando la voz Empezó a contarme todo Rápido Nervioso Y sin detenerse Solo podía oírse su voz Y el murmullo De los árboles Estaban jugando Al fútbol Dos contra dos Con unas piedras Marcando el arco Leandro Le pegó fuerte A la pelota Y esta se fue lejos Benjamín fue a buscarla Y cuando volvía Vio como Leandro Se iba de la mano Con el hombre delgado Mientras los otros dos niños Estaban parados Mirando hacia el cielo Este tipo Que se llevaba a Leandro A usted Le sacaría dos o tres cabezas Vestía de negro Tenía un saco Y pantalón negros No tenía pelo La cabeza era blanquísima Y no tenía cara De la espalda Le salían unas cosas raras No sé Eran como tentáculos Cuando terminó de hablar Su madre lo llamó Para cenar Y se fue Lentamente miré alrededor No sé por qué Experimenté algo De miedo Y paranoia Después de entrevistar A Benjamín Me quedé en el bosque Para poder investigar El lugar mejor de noche Usé una pequeña carpa Que llevé en la mochila Para dormir En medio de los árboles Era un sector Alejado a las casas Estaba filmando comentarios E impresiones Que me habían generado Todo esto Cuando la pantalla Comenzó a hacer interferencias Quedé tirado en el piso Desvanecido Me desperté un rato después Cuando Cristian El policía entrevistado Disparó su arma reglamentaria Y entró a sacudirme Para despertarme Me hizo salir Y a los gritos Me decía que corriéramos Y no miráramos atrás No entendía nada Hasta que pude verlo Un hombre de dos metros y medio De traje negro Con corbata roja Y camisa blanca Con el rostro Sin un solo rastro facial Se estaba acercando A nosotros Tentáculos negros Salían de su espalda No caminaba Aparecía y desaparecía Cada diez metros Siempre siguiéndonos Todavía no sé cómo Pudimos llegar A la posta policial Del barrio Al otro día Pude ir a ver A donde tenía la carpa Solamente estos testimonios Fueron los que pude salvar De la cámara Ocho milímetros La otra veintena Quedaron borrados Y eran los más jugosos Los que más datos Tenían sobre el hombre delgado Y para peor No puedo recordar Lo que habían dicho Todo Quedó en el olvido Una sola cosa más Robert El profesor y filósofo sueco Entrevistado Tenía un hijo Llamado Eric El fotógrafo Eric Newsom Bajo el seudónimo Victor Serge Fue el que hizo el post Con la foto En el foro Something Awful Que dio lugar A la expansión Del supuesto mito En internet Dijo Haberla photoshopeado Y terminó ganando El concurso Que se estaba celebrando ¿Saben cuál es la verdad? Esa foto No fue trucada Con Photoshop Sino que es real La sacó en el barrio Bosque Cuando visitó a Richard Y tradujo su nombre Hombre delgado Al inglés Slenderman Es real Lo sé Porque yo estuve En ese mismo lugar Donde sacó la fotografía Y varios de los chicos Son los que entrevisté Esta historia es real Una noche donde todos Tenemos una historia Sobrenatural para contar Esto es Rosy Noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu ser Es la radio Bueno Llegamos al final De la semana Para nosotros Que es la noche del jueves Sigan usando Numeral Mi verano Paranormal Numeral Mi verano Paranormal Porque ya empieza El bonus Que es el programa Del jueves pasado Para seguir juntos Hasta las 2 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95.5 Y suscríbete A Bebana Radio Te gusta lo que hacemos Te gusta el programa Nos escuchás por Spotify Por YouTube Por donde nos estás escuchando Estás en vivo ahora Estás tu vitiando Numeral Mi verano Paranormal Suscríbete Para ser parte Del club De Bebana Radio Entrás a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Tenés un montón de opciones Para suscribirte Con tarjeta de crédito De débito Paypal Western Union Podés suscribirte En Rapi Pago Pago Fácil Todo está en www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O mandame un Whatsapp Que diga Héctor Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Radio 11 27 84 107 3 Te mandamos por ahí Todos los detalles Para que te sumes A la familia De Trasnoche Paranormal Y de Bebana Radio Azul Llegamos al final De la segunda semana Del año Impresionante realmente Qué rápido Que se pasa el tiempo Pero llegamos divinos Obvio querida Espectacular Vos cómo cerrás El jueves Echa una reina Muy bien Porque vos sos De pensar en positivo Digamos Este es el tema Pensar en positivo Se puede pensar en positivo O es una frase Del libro De hoyo Que nadie pone en práctica Me da la sensación De que Todo el tiempo Pensar en positivo Es un poco raro O sea Uno también tiene que desconfiar Y que poner ciertos matices ¿No? Como Ah sí Todo va a salir bien Todo va a salir bárbaro Perfecto Confío en todo el mundo Sí, sí Cuidame el auto No O sea Hay momentos En donde Bueno Acá quizá mi intuición Me está diciendo otra cosa Así que Le voy a hacer caso Me voy a guardar Y no es que uno esté Pensando mal Pero simplemente Ser un poquito más cautelosos Pensar en positivo Todo el tiempo Y ser desmedidamente Confiado Con situaciones Que van a suceder O con personas Que uno va a conocer Bueno, no Ir con más cuidado También lo que hablábamos ayer Para no decepcionarse El otro día leía Un informe psicológico Que dicen que hay una patología Que se llama Positivismo tóxico Las personas que están Todo en positivo Y que nunca se enojan Salir con alguien O estar en pareja Con alguien Que tiene ese positivismo tóxico Dice que te pone de los pelos O sea, porque Es verdad que uno Uno puede tener la mente Ser optimista Pero hay momentos Donde te vas a enojar O sea, no podés evitar Por lo menos Digo Es de una persona sana Que en algún momento Se enoje Que tenga Que discuta No es igual a violencia Porque discutir Uno puede discutir En este tono Yo no estoy de acuerdo Con eso Y puede generarte un enojo Sí Por eso Esto de Búsquenlo Google En positivismo tóxico Van a ver Qué interesante que es Pensar en positivo Sí Pero no siempre Por lo que vos decías No caer No ser ya boludo Directamente En confianzudo En confianza en todo el mundo Y perdés como en la guerra O Por esto que te digo Pensar en positivo Escondiendo emociones Escondiendo quizá O tratando de barrer Abajo de la alfombra Reprimiendo emociones Que terminan haciendo mal Porque tal vez No te enojas Pero te enfermas Claro Y te estás sonriendo Y estás enfermo Absolutamente Hay algo como que te guardás Que reprimís Que contenés Y explota por otro lugar O sea Si no explotó Por el lado de tus emociones Y de tu capacidad De comunicarlas Esto Te enfermas O te creas un síntoma No podés dormir De pronto No sé Se te empieza a caer el pelo Mira Pueden pasar Mil cosas Estas y más Pero No conocía eso De positivismo Tóxico Conozco Conozco la otra cara Conozco personas Que tienen la otra cara Como que están Todo negativo Todo negativo Todo pesimista Esto no va a salir bien Todo va a fallar Nada dura para siempre Nada es para siempre Pero con un pesar Lo dicen Bueno, nada es para siempre Disfrutemos el ahora Esto también va a pasar No tanto así Tan liviano Sino como con un tinte más Bueno Esto yo ya sé Que en algún momento Va a terminar Así que Que me ilusiono Eh, eh, eh Pará Ni tan pelado Ni tan peludo Claro Ningún extremo Claro Bueno Queremos escucharte a vos Mi verano paranormal Numeral Mi verano paranormal ¿Cómo manejas el tema De pensar en positivo? ¿Se puede? ¿Viviste alguna experiencia De este positivismo tóxico Con algún compañero de trabajo Tal vez Con quien Un familiar Numeral Mi verano paranormal Numeral Mi verano paranormal Ya el lunes está con nosotros En vivo Hoy vuelve a cerrar Con su bendición De manera virtual El que es Alejandro Centurión La belleza siempre Nos mueve A contemplar A mirar La belleza siempre Nos mueve A la sombra La belleza siempre Nos roba la mirada Nos roba la atención Hace que todo nuestro tiempo Gire en torno A contemplarla A recibirla A celebrarla ¿Cuáles son las bellezas Que nosotros A lo largo de nuestra vida Hemos permitido Que nos arroben Que nos llamen la atención Que nos llenen El corazón de paz De regocijo ¿Cuáles son las bellezas Que nosotros hoy Tenemos a nuestro lado Y que siguen alimentándonos De esperanza De vitalidad Que siguen ayudándonos A crecer A desafiarnos A superarnos ¿Cuáles son las bellezas Que también vienen a explicar Y también vienen a contener Todo lo que es oscuro Doloroso Enfermo Inseguro ¿Cuál es la belleza Que ante nuestra vida Vuelve a dejar En nuestro corazón Una alianza profunda De amor Que nos saque De la tristeza Del desaliento Del agobio De la angustia ¿Cuál es esa belleza? Esa belleza Esa belleza Que hoy te cobija Esa belleza Que hoy con paz Quiere acercarse A su vida Esa belleza Que también pretende Ser abrazo Caricia Y ternura Que el abrazo De Dios Nos cobije Que la belleza Nos vuelva A robar el corazón Bueno Lo dice Alejandro Centurión Y cerramos el programa Con Centurión En vivo En esta noche de jueves Numeral Mi verano Paranormal Ahora viene el bonus Hasta las 2 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95.5 Mañana Lo mejor de la semana Estamos también Presente con vos El lunes Volvemos en vivo Pueden suscribirse www.bebanaradio.com Barna Me quiero suscribir Podés maratonear Tras noche paranormal Siempre y cuando Tengas ahí Datos en el teléfono Si no te bajas los programas En MP3 Y los escuchas Desde la compu Directamente En tu plataforma En tu propia computadora En tu teléfono O en un pendrive Todo por suscribirte www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Mandame un whatsapp Héctor Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Bueno El lunes Volvemos en vivo Azul Si por supuesto Aquí estaremos Haciéndonos compañía Hasta el lunes Te pueden seguir ¿Dónde? En Instagram Y en Twitter